A ver, dadle a alguno, dadle a alguno Yo la doy, yo la doy Era mi cubata, hijo de perra Me muero de risa Ey, cuidado Pero que yo con una mano tambien lo saco Mira, tiene que tener tu cubata embeciles Con un cubata menos, dice El Dani no va a aguantar, eh Y el doble, Dani Dani Dani, el doble no lo haces El doble, dos veces Doble invertido O el triple El triple, el cuadriple No llega, míralo, míralo Ese flequillo que va solo ¡Aaah! 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 ¡Nani! ¿Qué? ¡Nani! ¿Qué está? ¿Qué está grabando? ¡Eeeeh! 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 Pero lo están grabando